Recordarle a toda la comunidad doradense que el punto vive digital ubicado en el segundo piso del Centro Comercial Dorada Plaza atiende a toda la comunidad de lunes a viernes. En el punto vive digital ubicado en el segundo piso del Centro Comercial se trabaja de la mano con diferentes entidades públicas o privadas. Recordarle a la comunidad que su uso es gratuito y puede acercarse a las salas de lunes a viernes. Y para finales de septiembre se inicia curso en articulación con el SENA. Para la comunidad tenemos ahora ofertado dos cursos de sistemas con el SENA que son Word básico y Excel también básico. Y por el momento tenemos actividades lúdicas también con entidades públicas y privadas como son FESCO, ICBF, digamos también con la alcaldía que viene aquí la gente de gobierno, tránsito económico, educación. Entonces aquí el punto es para esto, es para la comunidad dirigida pero no es que todo es con entidades públicas y privadas. Se maneja de 8 a 12 y de 2 a 7. Puede ser uso de las salas de sistemas, las salas también de los cursos, también como yo quiera.